Ecuador retoma poco a poco la normalidad en medio de un estado de conflicto armado interno decretado la semana pasada por el presidente Daniel Novoa. La capital del país ha comenzado este lunes a sentir el retorno del tráfico, aunque algunas instituciones mantienen el teletrabajo, mientras que las clases en modalidad virtual se extenderán hasta el próximo miércoles por disposición del Ministerio de Educación. Los bancos, servicios médicos, restaurantes, transporte de autobuses y taxis funcionan con normalidad. Los aeropuertos también mantienen sus operaciones normales, pero han aumentado sus medidas de seguridad mientras que la policía se mantiene alerta de llamados de ciudadanos sobre objetos abandonados en zonas públicas ante el temor de que pudiese tratarse de algún artefacto explosivo. Los militares y policías mantienen la vigilancia, en especial en las zonas más conflictivas del país por la violencia, como la provincia de Guayas, donde el comercio se mueve a medias y el ambiente se mantiene tenso, mientras Quito no luce como una ciudad militarizada.